... Bienvenido a Latinoamérica, otro encuentro más en Cartago. Estamos a través de las pantallas de TVC saliendo para todo el continente, me gusta decirlo así de una manera muy abierta, con el pecho muy inflado, por esta alegría de encontrarnos una vez a la semana estos 50, 60 minutos para recrear historias de Latinoamérica, también de acá de la Patagonia y obviamente hablar de lo que nos pasa en la esquina, también acá en el barrio. Y quería en esta primera parte, porque hoy tenemos un programa muy cargado con mucha información desde la Patagonia para todo el continente, saludar a uno de los editorialistas más emprendedores de los últimos años de la prensa independiente, que está mucho de esto vinculada al rock, que es Hugo García. Hugo es el director y responsable editorial de una de las más importantes revistas de rock en Argentina, se llama Headbangers, una revista que ha osado dedicarse obviamente a la música a través de la prensa, pero por otro lado, dentro de las maneras de entender esto como la independencia también en lo que tiene que ver con los criterios. La Headbangers editó el año pasado, que también lo habíamos mostrado en la primera etapa de Cartago, un libro dedicado a la biografía del death metal, que es un subgénero dentro de la música pesada del heavy metal, que no goza obviamente de la aprobación de las mayorías. Hicieron esta Quijotad y editaron una biografía que llamaba Eligiendo la muerte, un nombre un poco fuerte, pero que tiene que ver también con un estilo muy vinculado al humor negro y al heavy metal, como eran precisamente esos entendimientos en los tuburios del heavy metal. Y en este caso han editado una obra un poco más mainstream, pero que esto también conlleva todo un esfuerzo que a nosotros nos representa mucha simpatía y mucha alegría de que la prensa independiente que está dedicada al rock también acceda a este nivel de presentaciones. Lo voy a mostrar acá, se lo muestro a Christian, que es la autobiografía de Dave Mustaine. Dave Mustaine es el líder de una de las bandas más famosas de los últimos 25 años en la historia del rock, que se llama Megadeth. ¿Quién no ha escuchado o quién no se ha cruzado alguna vez con alguna remera que diga Megadeth? Y lo han editado en esta presentación que tiene incluso una recreación de lo que es el arte de tapa de uno de los discos más famosos de Megadeth, el Rest in Peace. Y una autobiografía que también es una especie de encuentro con lo que tiene que ver con la historia de uno de los géneros que más ha crecido en los últimos 30 años, pero que sale también de los suburbios de una juventud que había sido completamente desclasada allá en la era de Regan, que es el trash metal. Dave Mustaine junto a otros músicos fundó lo que hoy se conoce como la banda más importante del heavy metal, que es Metallica. A él lo echan y después fundó Megadeth. O sea, un auténtico iluminado. Nos pone muy contentos que esta autobiografía, muy entretenida, hay mucho sexo, muchas drogas y mucha música, entendido también en una clave de un tipo que ha sobrevivido a su propia sombra, esté editada en Argentina y por la prensa independiente. O sea, esto no lo ha logrado ni la revista Noticias ni la Rolling Stone, que para hablar de música realmente pueden ser muy entendidos, pero uno entiende también a qué se dedican realmente en el negocio editorial. Loí está una casa independiente, así que nuestro saludo. Ya están todas las librerías del país, también ha aterrizado en la Patagonia, la autobiografía de Dave Mustaine, el líder de Megadeth, que nos enviaron gentilmente a nosotros a Cartago. Dicho esta pequeña vanidad con los amigos de Cartago por todas partes del mundo y un gran abrazo a los amigos Headbangers. Empezamos Cartago. Estamos hoy en nuestro programa con uno de los temas que a mí más me interesaba tratar sobre todo entendiendo que tenemos la posibilidad de hablarles a toda Latinoamérica y a toda la Patagonia sobre la cuestión vinculada a la defensa de los derechos humanos, pero también a la perseverancia de entender esto como una decisión política en momentos en los cuales podés estar en dictadura o podés estar dentro de gobiernos constitucionales. Y qué tarea por demás difícil, sobre todo porque ahí no solamente hay que enfrentarse a la maquinaria del Estado, sino también a un sentido común que está muy trabajado para negativizar nada menos que a los internos de las cárceles. Así que hoy tenemos la suerte y el placer de contar en nuestro Cartago con Gladys Rodríguez de Zainuco. Gladys, de verdad que ha sido un montón que teníamos ganas de hablar con vos. Y esta pequeña introducción sirva también para entender a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos dentro de las cárceles o intramuros, como uno a veces lee incluso en la agencia Walsh o en los pocos lugares de la prensa argentina donde se dedican a un tema tan delicado y tan oculto. Sí, sobre todo con una sociedad que ha sido permeabilizada absolutamente por el discurso de la seguridad y de, si hay que ser honesto, la mayoría de la gente hace oídos sordos y le parece bien que torturen a la gente o que le hagan cualquier cosa a la gente que está privada de libertad. O sea, a nadie se le ocurre pensar que está allí para cumplir una pena y que la única pena es la privación de libertad. Esto es el tema. Todo lo que les toca vivir, que es muchísimo y gravísimo en todos los casos, de excesos, de golpes, de tortura a ellos y a sus familiares, de vejaciones de todo tipo, de hacinamiento, de todo tipo de cosas, es inconstitucional, es ilegal y demás. O sea, ya la aberración de decir que la cárcel sirve para rescatar, para reorientar, para reinsertar a una persona, ya de por sí es una aberración. Porque a nadie se le puede ocurrir que para insertar socialmente a una persona hay que aislarla. Esto en sí mismo es falso. Y el fracaso absoluto de las cárceles como método para rehabilitar, para recuperar, para reinsertar, está demostrado desde el comienzo. O sea, hay una sola razón política por la que permanece, que es un buen negocio y que le sirve al sistema. No hay otra. Quería que me expliques eso. Las cárceles son un gran negocio en Argentina. Las cárceles son un gran negocio. O sea, primero todo el sistema penal, desde los jueces en adelante, viven de todo lo que va a ser el proceso. Los jueces, los fiscales, los abogados, todo el mundo. Y después todo lo que es el servicio penitenciario federal. Todo lo que es la comida, todo lo que es el alojamiento, todo lo que es la limpieza. Todo eso es una enorme maquinaria donde se vende. Si vos ves los cálculos, cuando podés acceder, porque por supuesto que son súper secretos, lo que sale sostener a cada uno de los detenidos, cualquier detenido te pregunta y te dice quién se llevó todo eso. Son 2.000, 3.000 pesos por mes. Y lo que comen, me consta, no lo comía mi perro. Yo he sacado viandas que no las comían los perros. Eso que nos estás contando se traslada a todo el territorio nacional. Digamos, no es, por ejemplo, porque uno tiene la imagen muy mediatizada de que eso puede pasar o en provincia de Buenos Aires o en lugares más populares. Eso pasa en todos los lugares. En Neuquén. Hay lugares donde es más grave que en otros. Por ejemplo, Mendoza ha tenido situaciones terribles, Santiago del Estero ha tenido abusos terribles, violaciones terribles, torturas, se ha prendido fuego la cárcel y han dejado que murieran todos los muchachos allí dentro. O sea, hay lugares donde las situaciones han sido gravísimas y esto ha hecho que se hicieran presentaciones que han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho que sancionara al gobierno argentino por esas situaciones. O sea, esto es un hecho, la situación de las cárceles que ha trascendido al plano internacional. Concretamente, todo lo que hace el Servicio Penitenciario Federal es gravísimo. Es gravísimo porque prácticamente son campos de concentración. Son campos de concentración porque la tortura es regular. Son campos de concentración porque esto no es un hecho casual, sino que es sistemático. Y aparte de eso es secreto porque sucede puertas adentro y la gente está en absoluto estado de indefensión. En las cárceles de Argentina se tortura, digamos, es una cuestión sistemática y comprobada. En las cárceles de Argentina se tortura. Esto no lo dice Zainuco, lo dicen los informes que saca la Procuración Penitenciaria de Nación, que tiene un equipo de sociólogos que trabaja para hacer justamente un relevamiento de todo lo que sucede en el Servicio Penitenciario Federal. Y ese informe dice que una de las peores cárceles del Servicio Penitenciario Federal es la unidad 9 que está aquí en Neuquén. Nosotros como Zainuco, nuestros abogados, están... ¿Ese informe de cuándo, cuánta actualidad tiene, digamos? ¿Es muy reciente? ¿Es un informe que...? Ese informe, el último informe había sido del 2007 y el último que se hizo, que es ahora, del 2010-2011, que está en nuestro poder, y todavía no ha salido el libro, pero está en nuestro poder el informe porque nos dio la licenciada Alcira Daroki, dice que esa situación se ha agravado en un 20,3% más. O sea, el 97% de las personas que están en la unidad 9 sufren abusos, golpes y torturas. En el mes de junio nosotros intervenimos... Nosotros hemos prohibido el ingreso a todas las cárceles de Neuquén. Ustedes como Zainuco. Como Zainuco. En la federal no pudimos entrar nunca. Contanos cómo se prohíbe... O sea, ¿hay una disposición? ¿Es un juez? ¿Qué mecanismos hacen que hoy ustedes no puedan...? En un principio nos dijeron que teníamos que tener personería jurida para poder acceder. Nosotros hicimos toda la gestión, tenemos personería jurida, y la respuesta desde el Servicio Penitenciario Federal fue que no es necesario porque que entre un organismo de derechos humanos, porque están cubiertas todas las necesidades y esto es innecesario. Bueno, nosotros por supuesto hicimos todas las instancias y reclamamos esto en Buenos Aires. Estuvimos en su momento cuando estaba en seguridad Patricia Bullrich con ella. Después cuando accedió Luis Dualde también, le hemos llevado toda nuestra documentación y demás. Es el día de hoy que nosotros no hemos podido ingresar nunca a la unidad 9. Lo que no quiere decir que no sepamos lo que pasa en la unidad 9. Nuestros abogados están patrocinando junto con la Procuración Penitenciaria de Nación en una querella por el asesinato que hubo en el año 2008 acá en la unidad 9 de Neuquén a Argentino Peloso y Turri, que fue muerto a golpes y por el cual están imputados 15 penitenciarios de este servicio de la unidad 9. ¿Eso qué fue? ¿El caso que fue una cuestión de tortura sistemática? ¿Eso fue el caso de una persona que estaba en un buzón y que la comenzaron a golpear, a golpear, a golpear y según hay testigos que están protegidos y demás, lo mataron a golpe? El tema del buzón, desde el 2008 en la unidad 9, a raíz de la muerte de Argentino Peloso y Turri, se suspendió, se suspendió eso y la bomba, la bomba era una manguera de muchísima presión que se usaba con los detenidos que realmente era terrible, terrible, era una tortura atrasa. ¿Adentro de la...? Adentro del penal. ¿Y el buzón, perdón, qué sería? El buzón es un lugar aislado, en general pequeño, donde no tiene cama, no tiene baño, no tiene comida, no tiene nada y está solo, aislado. Es una cárcel dentro de la cárcel. Es una cárcel dentro de la cárcel. ¿Y eso que es para castigos, que se utiliza por horas? Eso es para castigos. Ahora, si vos le preguntás a cualquier persona dentro del Servicio Penitenciario Federal, te dicen que no existe el buzón. Ahora, todo el mundo sabe, los abogados, los defensores, los jueces, todo el mundo sabe que el buzón existe. ¿Te quedás un cachito más? Sí. Vamos a ir a un pequeño corte. Este es un tema que nosotros teníamos muchas ganas de desarrollar, sobre todo porque también nos descubre si hay una política real de derechos humanos en el país, a qué nos estamos enfrentando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Argentina si miramos lo que son las cárceles hoy en nuestro país? Una pausa y seguimos acá con más Cartago. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.